¿Sabías que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con un programa tributario conocido como Pago en Especie? La historia de este programa la podemos conocer visualmente a través de la obra del artista Otniel Cruz Solano, que lleva el título David Alfaro Siqueiros Promoviendo el Pago en Especie. El pintor oaxaqueño plasma al centro de su cuadro al muralista mexicano, como promotor principal de la propuesta que un grupo de artistas presentó en 1957 para pagar con obra sus compromisos fiscales. Podemos observar a Siqueiros levantando su brazo derecho en señal de invitación a los artistas para que se sumen a la iniciativa, la cual carga bajo su brazo izquierdo. Detrás de él se pueden observar pequeños detalles sacados de la obra Lucila y los Judas, que Diego Rivera donó en apoyo a la propuesta fiscal. Fue precisamente esta participación la que despertó el interés de muchos otros pintores, como Rufino Tamayo y Raúl Anguiano, para sumarse a la idea. Sin embargo, la iniciativa no prosperó como se esperaba, y solo se lograron recaudar 45 obras. Años después, en 1975, por decreto presidencial, se formalizó el programa Pago en Especie para los artistas plásticos. Actualmente, la colección Pago en Especie cuenta con más de 10.000 obras de artistas y creadores visuales. El acervo comprende principalmente pintura y escultura, pero también incluye fotografía, arte digital e instalaciones. ¡Gracias!